hola chicas cómo están bienvenidas nuevamente aquí al canal pues hoy les traigo unos swatches unas primeras impresiones de algunos labiales que han salido de la marca ultramo así que bueno pues vamos a comenzar recuerden que sus productos los pueden encontrar en la bodega ya sea de guatemala ya sea de san y delfonso o insurgentes y bueno vamos a empezar con este que es el primero vamos a empezar con este que es el primero estos fíjense que hay el 1 y el 2 yo nada más me traje el número 2 es este y fíjense el formato está muy bonito es así rosita en la parte de acá pues se ve el labial tiene aquí su corazoncito es así de cartón y en la parte de atrás pues nos dice que es un lápiz mate y ligero cómodo que hervilla con un color rico y opaco con un uso duradero y resistente a la transferencia eso de resistente a la transferencia no 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 lo creo porque pues es un labial en barra no es indeleble entonces si se transfiere entonces trae los ingredientes una vez abierta te dura 24 meses trae el código de barras que es la parte de acá atrás vean esto de la colección de navidad así es como se ve les digo este es el número 2 está el número 1 y está el número 2 pero yo nada me traje este vean así es como se ve el formato fíjense que el empaque está muy muy bonito les digo pues el empaque es así de cartón duro y me hubiera gustado que fuera de plástico sinceramente pero el diseño está muy muy bonito vean este es el primero luego seguimos con este a ver este que les acabo de mostrar es el número 6 ahorita vamos a empezar con los hs este es el número 6 y seguimos y seguimos con este que es el número 8 así es el empaque y ahorita bueno ahorita nos vamos a probar y seguimos con el número 7 este es el empaque los empaques más bien el diseño está muy muy bonito pues bien navideño muy bonito pero pues sólo eso es su gusto personal y me hubiera gustado que fuera así de plástico y bueno este es otro bien este es el número 0 5 y así es como viene el empaque ahora si vamos a empezar a probar estos productos dice que son son unos labiales en barra dice que no se transfiere pero sí sí chicas y se transfiere porque no son indeleble en el siguiente que usted me van a ver con diferente look así que pues no se espanten bueno muchas así es como se ve este tono no es completamente mate bueno ahorita no no sé si es el tono real porque no me ha secado si son humectantes y el que me estoy probando es este vean y es el tono 06 no está parchoso ni se pega ni nada y así es como se veía el tono número 6 es el tono 08 y de hecho es como que muy parecido al anterior como que cambia ligeramente ligeramente el tono y es este ven para que vean el empaque y lo identifiquen y así es como se ve les digo no están parchoso no nada me gusta hasta ahorita todos los que estoy probando me están gustando y este es el tono 08 es el tono número 7 igual como que los tonos son parecidos nada más cambia ligeramente el tono el color se ve bastante bonito no sé cómo lo vean ustedes ya está les digo que de estos hay el set número 1 pero ese si no me gustó me traje este que son los que son más este más combinables y así es como se ve el número 7 siguiente tono que nos pusimos es el tono 05 y ese es el empaque para que lo identifique y así es como se ve la verdad que me gusta mucho me gustaron mucho estos labiales y pues bueno hay ustedes díganme cuál fue el que les va gustando porque están bastante bonitos y este es el tono número 5 pues ahora vamos a estar probando estos que son este también de ultramo también es el 1 y el 2 la verdad yo no me acuerdo las tonalidades que trae pero bueno vamos a empezar con el número 1 y dicen feliz navidad lápiz labial y dice que es de ultramo los ingredientes código de barras una vez abierto te dura 24 meses y es este libre de cualidad animal y es de la línea de navidad la colección de navidad vamos a empezar igual viene en el mismo formato que los otros les digo es el cartón durito los empaques están muy bonitos vean es así como pues bien navideño los empaques eso sí pues no les puedo decir nada porque están bellos hermosos ven muy muy bonitos y ahorita vamos a empezar a colocarnos los para ver cómo se ven puestos ahora sí vamos a empezar con el número 1 definitivamente este color no me gustó nada nadita ven yo creo que este color le queda como que las chicas que son muy muy blancas obviamente sacaron su edición navideña ahora sí que si quieren dar así con mucho glitter con mucho glow con mucho brillo llamativas pues bueno pues así es la colección y ese es el empaque ese es el número 1 y así es como se ve puesto el tono es este fíjense que este sí me gustó pensé que no me iba a gustar cuando lo vi vean ese es el tono 02 ya una vez puesto cambia un poquito vean y ese es el empaque es el tono número 2 y así es como se ve puesto no está parchoso no se pega ni nada y pues así es como se ve siguiente tono es el tono 03 este igual siento que son para las chicas que son muy muy blancas pues vean así es como se ve a mí obviamente no se me ve pero si nada bien no me gustó pero este es el número 3 bueno hermosas el último del número 4 es este este fíjense que está bonito porque es un anaranjado pero una vez que ya te los aplicas de hecho los los todos los que me estoy aplicando de esta colección de este una vez que ya lo estoy aplicando haciendo así como que unos grumitos y quiero pensar que es por el glitter brillito que trae entonces cuando lo vas aplicando se van sintiendo como se van colocando este sí me gustó también y este es el número 4 de la serie de estas dos y así es como se ve el número 4 ahora sí vamos a probar lo que es el número 2 bien chicas este es el número 6 tampoco no no me gusta nada nadita me voy a acercar para que vean no sé a mí no me quedan este tipo de tonos así pero bueno se los muestro para que ustedes lo vean este es el tono número 5 bueno hermosas este fíjense que es un rosita más bajito una vez ya colocado cambia el color vean aquí se ve como un poquito más fuchsia este es el tono 06 y así es como se ve puesto así como que cambia ya cambia una vez aplicado y ese es el tono número 6 el siguiente es el tono 07 y les hago la acercamiento a ver si pueden notar lo que es les digo que tiene como unos destellitos no sé cómo llamarlo vean y así es como se ve el tono número 7 y pues díganme cuáles les va gustando este es el 7 el último de estas que estoy probando de navidad es este tono este es el tono 08 no están parchosos hasta ahorita ninguno ha salido parchoso y así es como se ve ya una vez puesto cambia un poquito si lo pueden notar cambia un poquito pero ese sí sí me gustó a mí me gustan las tonalidades rojizas vinos cafecitos y bueno así es como se ve el número 8 pues ya por último vamos a probar estos que son unos brillos labiales el empaque es así dice feliz navidad les digo les digo que es de la colección de navidad dice que son brillo labial líquido bálsamo labial líquido hidratante de labios ya traen los ingredientes es de la marca ultramo una vez ha vivido te dura 24 meses libre de cualidad animal y así es como viene el empaque la verdad que están muy bonitos y vamos a sacarlos vamos a ver cómo son estos estos vienen así vienen así y pues bueno dejen ahí los tengo al revés miren así y pues dejen los saco para que no lo pruebe de estos sí no sé si haya el 1 y 2 de eso la verdad no me fijé yo nada más swatché estos que les dije que lo que yo me swatché ahí en las tiendas solo abro me los traigo entonces pues estos son los que yo swatché ahí en la bodega y bueno vamos a probarlos la numeración estos que yo tengo vienen del 13 al 18 supongo yo que vienen sí por el 1 y el 2 y el 3 me supongo yo porque bueno pues guiándome en lo que es la numeración y bueno vamos a empezar con estos así como viene este es el 13, el 12 y el 14, el 15, el 17 y el 18 el empaque es así mate tiene sus letritas así en color este doradito la tapita así metálica fíjense que pues ya viéndola así bien pues sí, sí me gustó no me habían gustado pero pues ahorita que ya lo veo uno mejor y con más calma pues sí cambié de opinión este es de Ultramo, Distribuidor y bueno este es Distribuidor de Los Ángeles bueno vamos a empezar con el número 13 vean chicas este es el tono número 13 y pues así es como se ve es un brillo labial con color y no sé pues díganme siento que se parece a uno de los primeritos que nos probamos se parece, vean el número 13 este es el número 14 fíjense que este casi no trae color nada más es así como que muy humectante no se pega, no se parcha, no nada y así es como se ve pues sí nada más es una hidratación sin color número 14 este es el tono número 15 y es como un vino un poco más bajito y así es como se ve puesto ya en estos momentos yo siento que ya mis labios ya se hincharon un poquito de tanto desmaquillarme y pintarme y limpiarme pero bueno así es como se ve se ve bastante bonito este sí me gustó este es el número 15 estoy dando cuenta que dice que trae 3 3 igual que el otro 3 brillo labial con color y 3 mate ahora vamos a empezar con los que son mate este es el número 16 igual que los anteriores una vez en el transcurso de que se está secando sí siento que se pega lo siento un poquito parchoso me voy a esperar tantito vamos a ver si ya una vez bien seco ya no se pega ni nada eso sí tarda un poquito déjenme esperar a que seque por ejemplo este pues sí ya tardó mucho en secar y sí se pega no me gustó nada este es el número 16 vean este no me gustó nada y sí tardó en secar pero no este no me gustó es el tono número 16 este tono también es mate y es el número 17 este sí siento que tardó menos en secarse aún no lo tengo 100% seco si ustedes lo pueden notar quiero dejar que se seque bien bien para hacer la prueba si no se me pega como el otro bueno hermosas ya está completamente seco vamos a hacer la prueba mmm tampoco vean sí tampoco está igual que el otro tardó menos en secar pero pues al final el resultado es el mismo aquí lo siento un poquito es menos que el otro pero aún así no me gustó tanto ya el último de todos los labiales que nos estamos probando este es el número 18 este todavía me tardó muchísimo más en secarme tampoco me gustó solo por eso y además no sé chicas no lo sé ya ahorita mis labios están hinchados ya ni sé ya ni sé ni dónde está delineado ni dónde no pues ya nos probamos mucho pero bueno vamos a hacer la prueba si se parcha no se parcha pero vean como que se va despintando ahí le hice fuerte para que vean y no 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 lo sé estos últimos tres son los únicos que no me gustaron nadita bueno de esta de esta serie esta pero pues ustedes díganme cuál les gustó este fue el último el número 18 ahora vamos a probar estos labiales que les voy a mostrar vean son estos de hecho este viene en la portada este si ya no tengo el empaque porque como les digo este clip yo ya lo había grabado y pues cuando terminé de grabar ese día pues yo eh eh tiré todos los empaques afortunadamente del otro no pero este si lo tiré vean quiero que vean las tonalidades eh aquí eh les voy a dejar la imagen del empaque para que ustedes no se hagan como que bolas aquí ya les está apareciendo la imagen del empaque y son estos seis labiales vamos a empezar a probarlos bueno pues vamos a empezar a probar estos labiales vamos a ver qué tal se ven en pantalla voy a tratar de dejarle los precios recuerden que todo eso lo consiguen en la bodega eh de hecho ya traigo uno puesto que es este cafecito déjenles enseño cuál es el que traigo yo traigo puesto el número nueve y así es como se ve puesto es un labial indeleble no se siente parchoso no se siente así como como vean como que se me pegara como que se me hiciera aquí eh eh despinte que se me despinte o algo no esos estaban bastante bien me gustaron ese es el número nueve como les comento y así es como se ve pues ya que me estoy aquí despintando quiero que noten que si cuesta trabajo quitártelo si cuesta algo de trabajo entonces pues este tipo de labiales pues si les va a durar un poquito más y estoy tomando una toallita desmaquillante y aún así me está costando trabajo el tono que les muestro es este lo que me estoy dando cuenta es que si notan vienen tres brillo labial con color y los otros tres son mate este es un brillo labial con color este es el número dos y así es como se ve puesto la verdad que se ve bastante bonito no se ve así tan llamativo tan tan pues no sé cómo no sé cómo lo ven ustedes se ve bastante bonito y este es el tono número dos vean chicas este es el tono número cuatro y es igualito al anterior nada más que este es indeleble no es como no es como el anterior que es un brillo labial este si es en mate es indeleble y así es como se ve no no están parchosos eso sí no están parchosos me gustan y así es como se ve el tono número cuatro tono número uno y también es un brillo labial este trae ligera ligeramente un poquito de color ahí sí lo pueden notar pero una vez ya he puesto así es como se ve vean estos sí son muy pues te ayudan a humectar y así es como se ve se ve bastante bonito pues se ven los labios así hidratados y este es el tono número uno hermoso el siguiente tono es el tono número cinco y así es como se ve este es de los indelebles cambia ligera ligera ligeramente un poquito una vez ya puesto este es indeleble no se va a transferir no está pegajoso ni parchoso y así es como se ve tono es el tono número tres y este es de los que son brillo labial con color y así es como se ve puesto la verdad se ve bastante bonito no sé cómo lo vean ustedes tampoco no se siente parchoso no se siente así como que feo pegajoso también está muy bonito y entonces recuerden que es de esta de este set vienen tres mate indeleble y los otros tres son brillo labial así con color y así es como se ve el número tres bueno hermosas déjame en los comentarios cuál fue el que más te gustó a mí me gustaron todos menos este bueno les fui diciendo durante el video cuáles fueron los que no me gustaron recuerda que los puedes conseguir en la bodega de San y de Alfonso de Guatemala y de Insurgentes hacen envíos a toda la república sin mínimo de compra o si quieres visitar las tiendas pues también las puedes visitar aquí abajito te voy a dejar la dirección espero que les haya gustado muchísimo dejar en los comentarios qué opinas si te gustaron o no qué les sabías tú así que bueno pues nos vemos en un próximo video bye